El IDEAM emitió alerta roja para toda la Orinoquía por los incendios forestales que se están presentando por la temporada de verano. Cuatro municipios del departamento son los más afectados. El IDEAM emitió una alerta roja para toda la Orinoquía por posibles incendios forestales que se presentan por la temporada de verano. Las autoridades del departamento de Arauca en máxima alerta. El IDEAM ha emanado una alerta roja por probabilidad de presentación de incendios forestales en toda la zona Orinoquía, principalmente en los municipios de la parte baja, la zona baja del departamento de Arauca, como es Arauca, Arauquita, Crao Norte y Puerto Rondón. En ellos se han presentado algunos incendios forestales que afortunadamente han sido atendidos de manera efectiva por nuestros organismos de socorro a través de los cuerpos de bomberos y la defensa civil en algunos casos y pues al momento no contamos con ningún incendio forestal activo. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del departamento de Arauca realizó una mesa de trabajo con Corporinoquia para tratar el tema de los incendios forestales. Bueno, ante la actual condición que venimos presentando de sequía con Corporinoquia, ya hicimos una mesa de trabajo donde se le solicitó a los municipios la priorización de esos puntos más críticos donde pueda haber mortandad de fauna silvestre o sean propensos a incendios forestales y que tengan difícil accesibilidad a los organismos de socorro, con el fin de que la corporación autorice algunas actividades tendientes a poder desarrollar algunas estrategias que permitan la existencia de agua en estas zonas, como son pozos de agua a través de energía eólica o energía solar, de la misma manera la construcción de arrebaderos y otras que pues deben ser enmarcados en los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres para poder hacer la intervención. Cuatro municipios del departamento de Arauca son los que más presentan incendios forestales para esta época. La generalidad han sido todos los municipios que han venido presentando incendios forestales, pero particularmente los municipios de Arauca, Craonorte, Arauquita y Tame son los que han venido presentando mayores reportes de incendios forestales, en partes algunos con gran cantidad de hectáreas consumidas en algunas zonas que son difíciles de acceso, como por ejemplo algunos esteros que ya se encuentran secándose, pues obviamente la cantidad de hectáreas que han sido consumidas son bastante grandes, pero los organismos de socorro han hecho una intervención bastante oportuna para pues evitar en primera medida pues reducir el riesgo de afectación de personas, de viviendas, de infraestructura habitacional y también pues la protección del ecosistema. Hasta el momento ninguna autoridad ambiental ha reportado la muerte de animales a causa de los incendios forestales. Al momento la autoridad ambiental ni los municipios a través de sus consejos municipales de gestión del riesgo han reportado afectación por muerte de fauna silvestre, a excepción del municipio de Arauca, donde algunas comunidades han manifestado que por la sequía de un caño en la zona de Sinaruco se presentó muerte de peces, pero pues no ha sido confirmado aún por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Los cuerpos de socorro del departamento de Arauca están en máxima alerta para atender cualquier incendio forestal que se presente en esta región del país.